De esta manera iniciamos nuestras informaciones con un resumen de las noticias más destacadas que sucedieron este fin de semana. A primeras horas de este domingo el corazón de Managua amaneció con un fuerte despliegue policial que iniciaba desde la rotonda de Metro Centro hasta el kilómetro 17, carretera Masaya, esto previo a la convocatoria de marcha convocado por la Unidad Azul y Blanco, denominado Libertad para los Presos Políticos y en memoria del asesinato de Edi Montes en la cárcel Jorge Navarro, mejor conocido como La Modelo, el pasado 16 de mayo. Pese a la prohibición realizada por la Policía Nacional de no autorizar la marcha por no contar con los requisitos establecidos en sus estatutos, los miembros de la Unidad Azul y Blanco hicieron el llamado a los autoconvocados a realizar piquetes express en todo el territorio nacional. La idea de haber iniciado lo que es una marcha con la ruta ya trazada en un croquis que se entregó a la Policía Nacional, hoy el equipo de monitoreo ha dado evidencia de que toda la ruta está militarizada, por ende, hacemos un llamado a la ciudadanía a un cambio de movilización, que sea un piquete, un plantón, lo que puedan expresarse desde el lugar donde puedan conformarse un gran grupo estimado y que puedan acuerparse entre ellos mismos. Para Acción 10, Marjorie Jarkin